Acá tenemos un iPhone 11, nos los envía el cliente porque el equipo arroja error menos 1 al momento de la restauración ya casi al 80% se desconecta, entonces vamos a iniciar con la apertura de esta tarjeta En este caso lo vamos a abrir con una plancha, una precalentadora Eso llega a funcionar igual que una extracción de calor solo que son técnicas diferentes Ok, como esta es una herramienta que no tiene display Ya ha pasado los 3 minutos, empezamos a verificar Bien, y aquí tenemos la apertura De la tarjeta De una manera segura con la precalentadora La estructura de este modelo es básicamente igual que las versiones anteriores Que es lo que traemos, lado A, lado B, donde sigue estando el procesador Y la placa RF que prácticamente trae lo mismo Wi-Fi, Baseband, PMU de Baseband, Iktara Amplificadores de potencia NFC Y todo lo que tiene que ver con RF en la parte baja En la parte A y B seguimos trayendo memoria Por la parte de aquí vamos a traer Hydra Que es compatible incluso desde X, XS, XS Max, XR y ahorita 11 Traemos por este lado CPU, Ringle Driver para el Face ID, PMU de cámaras PMIC, traemos Tigris no compatibles con versiones anteriores IPhone 11, si viene diferente Traemos un codec Un chestnut Compatible Con Con lo que es 6, 7, 8 Mismo circuito Entonces el estudio va a estar muy muy similar a los otros Prácticamente es lo que tenemos Más que nada para una orientación Compañeros, ya he estado trabajando Con esta tarjeta Y con la 11 Pro Para estos siguientes cursos Que va a haber México En Perú República Dominicana Honduras Costa Rica Guatemala Estados Unidos España También aquí en la Ciudad de México Con Monkey Team Voy a estar con En Mérida También con el amigo Paco Entonces si Va a haber algo de material de estos modelos Principalmente Espero que este video les sirva de orientación Para poder hacer sus reparaciones en estos equipos nuevos Para poder hacer sus reparaciones en estos equipos nuevos Para poder hacer sus reparaciones en estos equipos nuevos